La historia de Sinclair La historia de Sinclair La historia de Sinclair Aquí hay un primer punto que a mí me preocupa Que es que debía haberse hecho un registro de matriculados Para firmar este documento Yo lo estuve buscando en la página web de la Ciudad de Buenos Aires Y no lo encontré Más allá de esto, digamos El consorcio contrata entonces, como yo le decía A un profesional matriculado que responde con su matrícula Y firma, en el caso de este edificio Donde se cayó la Marquesina Que es un edificio de alrededor de 50 años Tiene que entregar Un certificado cada 6 años Así lo reglamenta A medida que mayor es la antigüedad Menor es la cantidad de tiempo De renovación del certificado De renovación del certificado Esto por un lado Por otro lado Existe un mecanismo también De alguna manera debiera existir un mecanismo de control También en lo que es la dirección de ordenamiento Del espacio público Antes estaba hablando del área de control gubernamental Del gobierno Debiera existir también un doble control Porque se trata de una marquesina Manejado por la dirección de ordenamiento Del espacio público De la Ciudad de Buenos Aires Marquesina-techo Porque no es la marquesina clásica, ¿no? No, no, está bien Era un techo Era un techo Y arriba le pusieron un cartel De una obra social O sea, un techo y arriba una marquesina Exactamente Debe intervenir también la dirección de ordenamiento Del espacio público Porque se trata de Digamos, está regido a la publicidad Y las marquesinas Por la ley de publicidad exterior Con lo cual debió haber habido Un control y una autorización Para poder colocar la marquesina No sabemos nosotros Yo por lo menos no lo sé Si se, cuándo se colocó esta marquesina Y si Y si estaba autorizada Si estaba autorizada Y por otro lado Si se trata de Si la estructura de material Sobre la cual estaba apoyado El voladizo Es del momento original De la construcción del edificio O en cambio Fue agregado posteriormente Fíjense lo que costó Darnos cuenta De que era una marquesina La noticia la dimos nosotros Y la primera información que teníamos Inclusive que dije al aire Era un balcón Porque costaba Cuando llega la primera Suponer que una marquesina Se podía haber desplomado Del modo en que se desplomó esta No, no, no No logramos dar Pero es posible esto Si, era posible Una marquesina de hormigón ¿No? Eso es lo que a nosotros Nos sorprendía Como decíamos Una marquesina de hormigón Parecía no estar amurada Sino que Claro Estaba amurada Estaba como amurada Estaba como amurada Y no salía Pero yo creo que Independientemente De la responsabilidad De este caso Y la responsabilidad De cada caso Que se presente Acá el responsable Es un desprecio Por la vida del otro Que es algo que excede Me parece Este caso puntual Y que no está atravesando Y que es una cosa Que uno ve En muchos hechos trágicos Que suceden En todo el país Y en la ciudad de Buenos Aires ¿No? Eso me parece que ahí Hay un nivel de responsabilidad Porque lo que está Atravesando todo esto Es una sensación De precariedad absoluta De todos los ciudadanos ¿No? Uno No sabe Hoy Va caminando Sale de su casa Nosotros podemos discutir mucho El rol del Estado Podemos tener diferencias Si el Estado tiene que intervenir Más o menos en la economía Pero todos nosotros Queremos salir de nuestra casa Y caminar tranquilos Ver un policía en la esquina Y poder confiar en ese policía Si tenemos que recurrir al Estado Y tenemos una inspección que realizar Porque un comercio está haciendo algo más Saber que ese inspector Va a cumplir con su tarea Si nos refugiamos Por la lluvia En un solado como este Queremos saber Que no se nos caiga encima Si tenemos una obra en construcción Al lado de nuestra casa Queremos estar tranquilos No tenemos por qué estar intranquilos De que se puede caer nuestro edificio Por esa construcción Entonces Y acá hay un rol Independientemente de la responsabilidad puntual Del arquitecto Quien haya firmado ese papel Acá hay un rol Del Estado El Estado El Estado de la ciudad Se ha borrado De alguna manera De intervenir En estas cuestiones Que hacen a la vida Cotidiana De todos nosotros Maximizando En todos los casos Las ganancias El dinero El dinero El dinero El dinero De un consorcio Que no quiere invertir En solucionar un problema De estructura De su edificio El dinero De un inspector Que prefieren hacer su trabajo Y ganarse unos pesos El dinero Del arquitecto Que en tu barrio Decide abaratar costo De la obra Y apurar la obra A riesgo De la vida De los vecinos El dinero De los funcionarios Que fomentan La construcción indiscriminada En la ciudad Buenos Aires Está discutiendo Un nuevo código De planeamiento De la ciudad Pensando en los próximos 30 años La ciudad Buenos Aires Tiene 200 millones De metros cuadrados Construidos Ese código Planea Que en la ciudad Se construyan 300 millones De metros cuadrados Más Y es una ciudad Que no creció En términos de población Que decreció Entonces ¿Para quién Estamos haciendo Esos metros cuadrados? El 50% De los permisos Que se dieron En los últimos 10 años Que es una variable Interesante Porque lo podemos comparar Con la evolución De la población En la ciudad El 50% De los permisos Para construcciones De viviendas Se dieron Para viviendas Lujosas Y estos no son datos míos Si no son datos Del anual estadístico De la ciudad Buenos Aires Entonces Estamos construyendo ¿Para quién En la ciudad Buenos Aires? Eduardo Los vecinos De la ciudad Buenos Aires Estamos a la buena De Dios Yo creo que Hay problemas Serios de control Porque yo recién Explicaba Lo del certificado Hay 150.000 edificios Que debieran Alrededor de 150.000 edificios Que debieran Presentar estos certificados En la ciudad De Buenos Aires Son muchos Son muchos por cierto ¿Ustedes saben Cuántos lo han presentado Efectivamente? Hay un pedido De informes Del defensor Adjunto del pueblo Atilio Limena Solamente el 7% Presentó el documento Entonces El certificado Que se llama Certificado De edificio seguro En donde No solo hay que certificar La marquesina Lo que pasa Que últimamente A Macri Se le derrumban Muchas cosas ¿Vio? En los últimos tiempos Se le derrumbó El de Barta WM Mitre El gimnasio aquel Famoso De Villaurquiza El ingeniero Macri Tiene un problema Esto que mató A este joven Lo hemos visto Con el subte Es ingeniero civil Fíjese lo que dijo El ingeniero Macri Con el tema del subte Dijo Prefiero que el subte Este parado Que Que tengamos un muerto En el subte Por miedo a controlar Digo Porque lo que se estaba Discutiendo Era el control Yo lo que digo es Con ese criterio Hay que parar la construcción Hay que parar la construcción En la ciudad de Buenos Aires Cada vez que llueve Cada vez que llueve En la ciudad de Buenos Aires O cuando llueve mucho Digamos Y aparte tenemos El derrumbe siempre Porque lo de Sinclair Es siempre En el mismo momento En el momento de la excavación En el momento de la demolición El ingeniero Macri Tiene que Más que el ingeniero Macri El presidente De la agencia de control gubernamental Debiera convocar Al conjunto de los sectores ONGs A todos los que estamos Preocupados por esto Para rediscutir el tema Porque Aquí hay un problema Parece que la preocupación Está más por la vicisenda Que por eso ¿Vio? Claro Una vicisenda Parece Da la sensación La vicisenda Es más importante En la ciudad Que cualquier otra cosa Lo que se puede mostrar Y lo que La marquesina Que se puede mostrar Y que da rédito electoral Rápido Pero claramente Y que facilite además El negocio indiscriminado No el negocio Porque está bien Que un gobernante Fomente la actividad económica En su distrito Pero el negocio Por sobre la vida De los seres humanos Esto es lo que está en juego acá Porque la verdad La maximización De la ganancia Que se quiere hacer En la construcción No casualmente Nosotros votamos una ley Para poner Un En la intervención De un profesional independiente Que es algo que ha funcionado Que instaurirlo Y barra Y que es algo que ha funcionado Muy bien En todos los momentos De las obras En el momento De la inspección Que está haciendo la excavación Y Macri No la vetó la ley Pero no la aplicó Seguro Ambos gracias Gracias por ustedes Muchas gracias 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 por ver el video.